Estamos escuchando en esta semana, después de haber escuchado la historia de José, la llegada a Egipto, estamos escuchando el relato de la salida de Egipto en el libro del Éxodo. Pero, mirad, la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel es la historia de tu vida y es la historia de la Iglesia. A veces hay cosas del Antiguo Testamento, de las narraciones, que no conocemos y a veces hay también pasajes que no entendemos. Pero, aunque no los entendamos, es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios, dice San Pedro, que es como lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Porque te ayudan a iluminar también aquellos hechos y acontecimientos de tu vida que no entiendes. Te ayudan a darte cuenta cómo Dios está actuando y sale al encuentro de tu vida, de la vida de la Iglesia y de la vida del mundo entero y de los 7.000 millones de personas que somos ahora en este mundo, en cada hecho y en cada acontecimiento. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están empapados de la Sagrada Escritura, ante los acontecimientos del mundo, de la vida, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra parroquia, de la Iglesia Universal, tenemos una luz especial para poder captar lo que Dios nos está queriendo decir, para poder descubrir la mano de Dios. Yo, por eso, cuando yo doy clase de religión en primero, segundo, tercero y cuarto de eso, y todo el curso de primero de eso lo dedico al Antiguo Testamento. Comenzamos por la creación, la historia de Abraham, la historia de Isaac y de Jacob, la historia de José, la historia de Moisés, la liberación de Egipto, la alianza en el Sinaí, las tablas de la ley, Josué, la llegada a la tierra prometida, quién son los jueces, ejemplos de algunos jueces de Israel, los profetas, los reyes, la historia del rey David, para poder después hablarles de Jesucristo como el cumplimiento de toda esta historia. ¿Qué es lo que hace la Iglesia con nosotros durante todo el año? Pues en los días de entre semana, en el tiempo ordinario, hace esto mismo. Va haciéndonos escuchar, cada dos años, sabéis que cambian las lecturas, año par o año impar, va recordándonos toda la historia de salvación. Los pasajes fundamentales que todo cristiano necesitamos conocer para vivir en profundidad nuestra fe. Y hoy, he hecho la introducción un poco larga, hoy, después de escuchar ya anteayer, he oído el clamor de mi pueblo, Dios presentándole a Moisés ayer los prodigios que Moisés hace ante el faraón. Y hoy, vemos esta realidad. El inicio de la Pascua del Señor. Le dice el Señor a Moisés y a Aarón, este mes será para vosotros el principal de los meses, el primer mes del año. ¿Qué está diciendo que es el primer mes del año? Que va a pasar algo que hace que todo comience de nuevo. Dios en nuestra vida hace que todas las cosas sean nuevas. Nosotros nos vamos desgastando con la edad, vamos guardando rincores, heridas, cansancios, enfermedades, lesiones, yo qué sé, costumbres, manías, y el Señor dice, ¡Ey! Voy a renovar mi creación. Mirad, esto es muy importante. En griego, no habéis desconectado, ¿no? En griego hay dos palabras para hablar del tiempo. Una palabra es Kronos. Kronos es el dios griego del tiempo, que se come a sus hijos. El Kronos es el tiempo que nosotros medimos con el reloj. Cronómetro, cronograma, cronología, ¿verdad? De ahí viene. El Kronos. El Kronos habla del tiempo humano, un tiempo que avanza y al mismo tiempo va comiéndose la realidad, va restando vida a los seres vivos. Hay otra palabra en la Escritura para hablar del tiempo que se llama Kairos. ¿Qué es el Kairos? El Kairos es el tiempo de la gracia. Es el tiempo en el que Dios interviene. Mirad, el pueblo de Israel tiene momentos especiales, días, fiestas, como este día, como este mes, donde reconoce que Dios interviene de una forma especial. Y entonces ese tiempo no es un tiempo que se come la vida, es un tiempo que crea vida. Es un tiempo nuevo, donde Dios hace nuevas todas las cosas, donde Dios da vida eterna, donde todo comienza. Pues mirad, esta Pascua que hemos escuchado de los judíos, donde Dios está anunciando a Moisés y Aarón y a todo el pueblo que van a ser liberados por la sangre del Cordero, que va a estar puesto en las jambas y en las puertas y eso los librará de la muerte y hará que Dios se venga del faraón, que es símbolo del demonio, de Egipto, que es símbolo de la esclavitud del pecado y de los dioses de Egipto que son símbolo de todos los ídolos que tenemos en nuestra vida que nos piden pleitesía y adoración, el dinero, el placer, la comodidad, la soberbia, la razón, la imagen ante los demás, las promesas falsas del mundo, la ropa, hasta la salud que se convierte en un ídolo. Esta promesa que para los judíos ocurre en un día, en una noche, en ese mes de fiesta y que van a recordar año tras año cómo Dios lo sacó de Egipto, para ti y para mí ¿sabes cuándo ocurre? Todos los días. Va y resulta que desde que ha venido Jesucristo ha pasado haciendo el bien curando a los oprimidos por el mal, nos ha dejado su presencia en la Eucaristía, ha entregado su vida por ti en la pasión en la muerte, ha resucitado y ha derramado el Espíritu Santo para el cristiano, todo el tiempo ya no es cronos, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida es caíros, es un momento de gracia, ahora es un momento de gracia para ti, esta Eucaristía es un momento de gracia para ti y para cada hombre donde el Espíritu Santo se derrama y te dice mira que yo hago nuevas todas las cosas. Ayer me acordaba en la Misa de las Carmelitas de esta frase de un himno de la Liturgia de las Horas, creo que es de Laudes, que dice siempre es hora de la gracia, despierte el alma dormida, siempre es hora de la gracia, por eso dice San Pablo ya es hora de despertarnos del sueño, ya es hora de despertarnos del sueño, de salir, de pensar que nuestra fe es este cumplimiento que ven los fariseos de unas leyes, que no, que tu fe es la experiencia de que el cielo está abierto, de que tienes acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, de que hoy, este instante, estés como estés, cansada, menos cansada, con sueño, sin sueño, con dolor de barriga, en ayunas, enferma, preocupada, vieja, joven, ilusionada, agobiada por el trabajo, estresada, preocupada por tus hijos, en pecado, que ahora es día favorable, ahora es día de salvación, esta mesa es la Pascua, este cordero con el que se comían, es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha dicho, esta es mi sangre de la nueva alianza derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, que si tú vives esta Eucaristía de verdad y te abres al Espíritu Santo, tú hoy resucitas y sales de aquí resucitada y dando vida eterna y siendo un sacramento, un signo vivo del amor de Dios, una presencia viva de Cristo en este mundo que no se trata de cumplir, que no se trata de hacer, que no se trata de marcar los checks o los ticks o los ticks de una lista delante de Dios que se trata de dejarte amar, de dejarte salvar, de dejarte resucitar para poder vivir amando, salvando con Cristo, para poder llevar esta vida y esta resurrección a otros. Es que me gustaría poder gritarlo y, bueno, ya he gritado un poco, pero gritarlo por las calles, decirlo a toda la gente de la parroquia, a todos los que venimos tantas veces a misa y nos sentamos y tantas veces no nos dejamos tocar por Dios que está aquí, Jolín, que Cristo está presente, que Él viene a salvarte, que Él te libera hoy del faragón, pero para eso necesitas descubrir que estás esclava, que estás esclavo, que todos los días necesitas que Dios te libere, que renueve tu bautismo con el que ya te liberó y que lo actualice, que lo haga nuevo. Pídeselo el Señor en tu corazón hoy, Señor, que hoy sea Pascua para mí, dame la alegría pascual, dame la alegría de saberme redimida por el Cordero sin defecto ni mancha que eres Tú, Señor Jesús. Renueva hoy mi bautismo, que salga de los juicios de las leyes, quiero misericordia y no sacrificio, si lo comprendierais, no condenaríais a los inocentes. El Señor no ha venido a juzgar al mundo sino que el mundo se salve por Él. Acoge hoy esta salvación y conviértete en un cristóforo, en un portador de Cristo en medio de este mundo que tanto, tanto, tanto lo necesita. Que así sea. ¡Gracias!